La gente y su pasola no está ahí. ¿Cómo le llaman el apartamento para que la gente se ponga un poquito más allá? Yo vivo en la más cerca, pero frente a la banistería, el apartamento de Juan Pablo. ¿El apartamento de Juan Pablo? Juan Pablo Duarte. Entonces, ¿el candado no aparece? No, y mi pasola tampoco. ¿Qué tipo de pasola? Una gran asistión. ¿Una gran asistión? Yo hice. ¿En buenas condiciones la pasola? Sí. O sea, tú crees que el candado lo abrieron. El candado no aparece. Ese lo extraño. No aparece. ¿En qué condiciones está ocurriendo? Bien, yo tenía dos años con ella. ¿Usted sospecha de alguien? No. ¿Hay cámara? No. No hay cámara, pero por lo menos alrededor, a ver si alguien vio a esa hora. ¿A qué hora se creen más o menos que pudo ver siro? No sé, nada. No. ¿La última vez que viste la pasola? Ayer, porque yo ayer la utilicé y la guardé en el parqueo bajo. ¿Usted es una mujer trabajadora? Sí, yo tengo un centro de uñas. ¿Y con el sacrificio consigue lo poco que tiene, verdad? ¿Y un desaprensivo de buenas a primeras se lo lleva? Lo único que tenía para moverme me lo llevaron. Y en esta condición. Que miren a ver cómo, porque un ejemplo, yo salgo a la calle, un ejemplo, viene la policía y me agarra. Pero entonces, los delincuentes están haciendo y deshaciendo. Entonces, van a tener que poner mejor más triste el toque con los delincuentes. Porque las personas que están, por ejemplo, tienen que salir de emergencia y lo están agarrando. Y los delincuentes, ¿quién lo está agarrando? Porque eso es todos los días, robo y robo. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuánto es su nombre? ¿Qué marca la mazula? Una...